vamos a empezar chicos con esta campaña del danos canti porque ya hay que acabarlo y hay que acabar los dylan comenzar muy buenas bienvenidísima dejen la verdad seguimos con ese los leo va digamos con esto si el 25 de este muy excelente bien ahí estamos a nada de que lo juegues y eso no lo has acabado verdad el mayor es más dani dice pon zoom yo tenía razón y coca tierra hueca esos puntos navaja de de ojama cocos y cuantas horas tenemos que estar escuchando esto cuando saben cómo encontrar a poco pero haber oído que la policía está buscando a un perro en un globo donde está quizás pueda enterarme si tuviera un escáner police policial para mapaches para mapaches y fue el de dk no estoy diciendo groserías vatos estoy leyendo lo que aquí dicen no me censuren pinches va pinche brax tv donde podemos encontrar un escáner policial para mapaches el comisario podría tener uno pero hoy está en racoon lagoon es que es su día libre vamos a destruirlo mira lo dice en serio racoon lagoon es el lugar más feliz para mapache de soy bien sentado es el lugar más feliz para mapaches en todo el territorio mapache no no estaba bien sentado tiene melodías preciosas y globos de agua ojito en racoon lagoon está el que el canal jovial o jovial 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 que es lo más jovial para los mapaches no tienes elección de que la atracción del canal está conectada de acuerdo pero cuando vengan el comisario tú tienes que responder ante él bien ahí oigan por cierto no no puse que hoy tiene él de esta cosa de esos gratis de esta lo que vamos a darle racoon lagoon es ese bonito el rock con lagoon que ponían jesus que juego de 3ds me recomiendas de aburrido de 3ds hay una que me gusta mucho no sé si siguen online del juego es uno de submarinos hay ni me acuerdo como se llama pero búsquelo de submarinos hay otro que se llama tank algo es de tanques está bien bueno está bien bueno me gusta es como un con este juego un world of tanks pero a lo nintendo pero está muy bien está muy bien la verdad es que también el sexy y eso que no tiene que eso que no puedes mostrar en el youtube de hecho sí mostrado por youtube no es cierto o sí sí ahora ya no pegue dónde está mi hoyo dónde está mi hoyo aquí está mi hoyo vamos a comernos la basura primero y vamos con los ladrillos mira ahí esto es la del brillito hay que tener la de esa arriba de eso ok ok papá papá empecemos con el desmadre aquí comemos 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 un poco como eso a mí si me gustó la verdad no sé si me gustó bueno ya entendí con cuál sacaba ahí está venglaridad mediano ah ya 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 claro aquí está la máquina de este y esa madre es de agua o no era así ah ya 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 a ver rompemos se rompe agarramos el agua y la echamos en sentido en sentido para mí ahí está ya tenemos agua hay que pendejo y y y y creo que ya está yendo bien es que tengo un demolador de la compuchadora si no búscate uno mi mi dani es plataforma pero para mí me gusta mucho se llama gunman como era gunman clive clive con v gunman clive clive está a mí me gusta mucho el gunman clive el 1 y el 2 y no y no y no pesa mucho que digamos oh ya entendí creo que ya entendí ya ok con el mic yo lo quería ver pero me aburrí tantito y lo dejé nambre nambre el aburrido nambre no voy a llamar a tú ni porque no te aburres ¿verdad? ahi está creo que ya no ok le saco la foto viene ahí y en teoría ya está del tamaño para comerse este güey por qué no se lo come si no se lo come mmm será que ahi creo que ya se ok 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 a ver solo tengo uno ok ay dios mío me baja ah no puedo ir para allá entonces me voy a poder comer este güey no ah pues ahí está cómetelo ajá y ahora me puedo comer esta ok la otra es que rompa todo no creo la cámara tal vez la esto no nos falta oye jesus ya ya has jugado juegos de play ya has jugado de igual play de las nuevas o sea de antes si he jugado de la 4 no jugué uno que ni me acuerdo cuál fue me lo pensó mi hermano pero ni lo acabé ah el horizon los de las zafadas creo que ya o sea que están exclusivos de play creo que ya eh que procede a tumbar la cámara o sea mi lógica me dice que ya tendré que empezar con lo de acá que falta romper se hubiera quedado subir más esto que no creo o sea darle muchas vueltas a eso para que se rompa tal vez mi lógica dice combate la máquina de dulces pero voy porque no entraba hace rato que chingados ya lo quería pero me ocurrió así no hombre bien chismoso el vato échale agua a la cámara tal vez no si era esto pero vieron que no entraba no tengo idea no tengo idea de que es lo que está pasando ven claridad no te me puedo comer de ese si me acuerdo es agarrar de chingos de agua ¿cómo se queda callada el juego? y órale perro hay que ir rápido porque pierde velocidad de ese compa vieron que ya sacaron pongo comillas teasers de Stranger Things por la 4 me gusta mucho esa serie y nos comemos la basura ¿no? suena un raccoon ahí va literalmente estoy como que agarrando lo que quepan y tal pinche montaña gracias 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 ¿qué es esto? no me puedo comer ok y se marchó en un barco que nombró Donald Cook accounting BK oh no ajá va está vivo traeme el escáner chicos podrían meterme en un lío por esto si entera el trashkin me quitará la tableta oh no te van a castigar va a meter a todos sus amigos a una cueva siniestra vale vale mensaje que he recibido awesome tienes algo en el escáner un segundo sí lo tengo los problemas continúan en Raccoon HQ día 3 para los manifestantes ya se sienten ¿qué? ya se hicieron camisetas especiales ok yo ya se sienten bueno no es eso la tiene Danos de Danos County ha desaparecido hay un en marcha hay que buscar a un mapache reparte llamado Big Kane apágalo hay que ver noticias de pop necesitamos refuerzos en el 405 un globo está provocando un atrasco ojo tiene que ser mi pop lo tengo está en el 45 si hay que darse el precio de Big Kane la policía va por él la policía me la pesuda no pasa nada amigo te visitaré en la cárcel ok lo sé estoy buena amiga pero primero tenemos que hacer una entrega ojo ojo vato se me acaba de romper una mu... una gomita que me dio mi... what? la mordí y me hizo un hueco en la... what? what? Braxton o sea yo estoy consciente de que te cargas tanta dulzura pero no pensé que era suficiente para que te causaran a Kari but what? a mi me pasó algo parecido con un caramelo llamado rom... uy guato es que rompe muelas hace total alusión a su nombre what? what the fuck guardate lo metelo en leche sin el burro creo igual era un rumor no sé pero según esa madre se conservaban ahí no sé ahí está con eso ya nos comamos al ratón el ratón vaquero estaba en el tráfico vean el tamaño de los huevos de esos mapaches me tengo una cari mordí la gomita y se me cayó un pedazo de agua seguro que fue el diente no tengo una cara digo ok pero what the fuck de todos modos está muy random eso que hiciste anoche guardé mi diente se me estaba cayendo casual ubican a esta malu del canal de malu maluap ella es dentista la otra vez le conté que a mi me salieron de obviamente más chico dos muelas no dos colmillos dos colmillos dos caninos de los permanentes es decir me salieron mis dientes de leche y después me salieron pues mis mis muelas no las chidas la cosa es que después de de no sé cuantos años un día siento como que una bolita en la encía no me dolié ni nada pero era como la chinga porque tengo una bolita en la encía que pasa aquí que procede y creo que se volvió el juego porque ocupo esta madre de aquí y ya revisé y ojito las donas y revisé y esa madre estaba dura y yo ya fui al dentista y me dijeron es que te van a salir tus muelas permanentes tus colmillos permanentes y yo pero es que estos son mis colmillos permanentes y me dicen ah no pues nada pues quien sabe nada si me dijo ah ya eso suele pasar es lo más común del mundo pero puede pasar entonces ya me dijo nada mira no pasa nada simplemente se te van a extraer los colmillos y yo que me que por donde y ya te salgan los demás y yo ok bueno pues gracias y ya me quitaron mis colmillos permanentes para que me volvieran a salir unos colmillos permanentes si señor como que no anoche estábamos juntos y ya se que eso es la culpa ay oigan pues mira no se que ahora has hecho con esa con esa boca para que sea culpa mía pinche pero si tu lo dices si mal no recuerda ese se le cuelga este se apaña de acá y ya se da ojo eh vanidad suelta la cámara ojito el mompache mero mero no se quien que procede aquí ah ya 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 como un mini jefe en este cómper como no le das wey a ver ven me voy dando cuenta que hoy no me preparé mi cabecito por qué pues no se tu dime este men mira a mi no me meten en la cárcel por tus cosas pinche vato ahí esta vamonos esta parte esta muy cool mire 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 si literalmente no me muevo vengan a por mi pero con la cara destapada que huevo creo que es más fácil como que hacer que vengan y luego nos vamos a todos hacer que vengan y nos vamos a todos oh si oh si pap estás bien wow venga papaja necesito el globo voy a subir para conseguir vuestra salvación de ninguna manera tío no puedo ir sola te escaparás iré contigo yo también voy pero si tenemos un hacker en la ordenanza ay perro yo si no quédate aquí se marchan se dejo un plan vamos a hablar con el líder de los mapaches trash king vamos a hacer un combate de jefe para darle una paliza a ojo hey y tus combates el jefe siempre acaba mal siguen mis indicaciones porque no intentan hablar con el primero es como que lo más lógico lo intentaremos buena suerte gracias coco ok gente pues vamos a dejar aquí el segundo videito de nuestra noche por acá aunque para los de youtube van a decir como que pues que bueno porque esta mañana porque esta mañana porque no te metes a la descripción y no ves el enlace directo a twitch para venir a echar de la madre con nosotros pero bueno ahí voy a dejar el video de hoy les dejo por acá el video recomendado el video que les sigue si ya son del futuro por acá la suscripción y pues nada a gente nos estamos viendo muchas si quieres por el video por dejar sus bonitos suscripción y like en youtube nos vemos si me cuidan esa palbra ay ay esa no fue esta palbra que se herva y F. O'Donnell la noche y y y y y y y Gracias.